Todos sabemos que Lisa Bernstein, alias la telbolera según lo que dice Gustavo Adolfo Infante, que le contó a Alfredo Adame que le encanta que le metan la plata dentro del calzón, ha firmado contrato con Televisa juntamente con el seriano el marciano. Ay, vas a tener micrófono internacional seriano el marciano. Y desde esta plataforma, obviamente, mis felicitaciones por ello, pero también parece que la dignidad se ha ido por el water, ¿no? Vamos a hablar de eso el día de hoy, obviamente, nos conviene que esté en TV Azteca porque hablamos de él de siempre. Esperando que todos en casa estén súper bien el día sábado, día prácticamente de relajo, de pasión juntamente con la familia, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a chismosear de lo que está pasando dentro de las instalaciones de TV Azteca. Me imagino que Pati Chapoy y Bisoño con Pedrito Sola estarán haciendo huelga de hambre dentro del canal. Ay, como la dignidad ya no sirve, no vale nada, ¿no? Ahora la plata, la plata, la plata. Así como, ¿qué han hecho para llegar allí? ¿Habrá tenido algo que ver Pepe Garza? ¿O han hecho algún tipo de pacto satánico? Porque sabemos que la seriano le encanta. Llevó una vez la chiva o la cabra a la radio para que contrarrestara las envidias y al final se murió la chiva equivocada cuando le dio la entrevista a Jaime Bailey dentro de su programa y lo quiso besar, ¿se acuerdan? Así que vamos a hablar del chisme el día de hoy y del tema también. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV Con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Este canal último es el principal. También decirle al público que me apoye con los comerciales, apoyándome con los comerciales valoras del trabajo que Rodolfo del Prado hace. El día de hoy hablaremos claro y hablaremos fuerte con respecto al tema, pero también quiero decirle al público que estamos trabajando por una noble causa. ¿Cuál es la noble causa y cuál es el nombre que le hemos puesto? Ayúdanos a poder ayudar a niños que prácticamente son niños de bajos recursos y que el día de mañana vamos a mostrar unos videos que hemos grabado. Saliendo de esta grabación voy a tratar de conseguir más niños para apuntarlos y afiliarlos a aquella chocolatada que queremos hacerla bonita para ellos celebrada, para celebrarla el 20 de diciembre. Pero aquí abajo está mi Paypal donde tú puedes dar tus donativos para poder ayudar. Se vamos a tratar de contarles las historias de aquellos niños que no tienen recursos y que definitivamente mientras que otros niños disfrutan de la Navidad, ellos solamente tienen que echarse a dormir. Porque muchas veces no tienen ni siquiera para un chocolate, ni para un paletón, ni para comer un pavo y mucho menos para un regalo. Es por eso que es importante que te unas a esta causa, que definitivamente yo estoy seguro que Dios te va a bendecir y estoy totalmente seguro también que vas a poder tener esa sonrisa de aquellos niños grabada en tus ojos porque todo será transmitido dentro de este canal. El día de mañana te invito a ver el programa para que de esa manera conozcas a los niños que van a participar dentro de ya los estamos empadronando para que puedan participar gracias a tu colaboración y gracias a tu ayuda. Espero que algunos amigos youtubers también se puedan sumar a la causa y también puedan contribuir con esto. Y que si yo se los voy a pedir, desde ahora ya le voy diciendo a Relato de Una Perra que se comprometa conmigo, juntamente con Richie Vlogs, que son las personas más cercanas. Y no se lo puedo decir a otros porque definitivamente otros van a relacionar la actividad que no tiene nada que ver conmigo porque son para los niños y que definitivamente algunos van a decir, ¡Ay no, qué horror! Pero en fin, pero Dios es grande y es justo, así que yo sé que Dios va a poner en los corazones de todos ustedes a apoyar con un granito de arena porque Dios pone el querer y el hacer en los corazones de la persona. Cambiando el tono de la música, vamos a entrar de lleno a la información y vamos a comenzar a hablar de lo que está pasando en TV Azteca, que definitivamente yo creo desde acá deja mucho, pero mucho que desear lo que estamos viendo. ¿Por qué voy a decir que no? Si, si. En estos últimos años o en estos últimos tiempos, la dignidad ya no existe. Muchos canales, por ejemplo, en YouTube, hablan y abordan el tema de la santería, de la brujería, de la hechicería, de la ida de cartas, entre otras cosas más. Y también hacen apología al demonio. Uno de los programas que el día de mañana, Dios mediante, o el lunes vamos a tocar con respecto a este tema, es en el canal de Manny Miramontes, donde una chica trans ha salido a dar su testimonio horrible y espeluznante ante los medios de comunicación del señor Manny Miramontes, donde él no hace nada. Él no manda en ese programa, ¿ok? Ahí manda quien sea menos él, pero en fin. Manda los que los invitados mandan ahí. Él no puede controlar su vida, menos podrá controlar el programa. Todos sabemos que Pepe Garza hace los premios de la radio. Y los premios de la radio serán transmitidos por TV Azteca. A pesar que la teibolera dice que su marido no tiene injerencias dentro de sus proyectos, yo no sé cuántos de ustedes le creen esa historia a ella. Particularmente, si ustedes me preguntan, yo no le creo. Y yo creo que todo eso es una gran mentira. Obviamente que el marido, pues no, seguramente como la otra lo tiene dominado, lo tiene pisado. Hace con él lo que se le da la gana. Tiene que haberle dicho, tú me tienes que conseguir un contrato dentro de TV Azteca. Y el otro que es un perro obediente, obviamente se ha ido corriendo, moviendo la cola. A conseguir aquel contrato que supuestamente tiene la teibolera. La dignidad a veces no se vende, querida, pero no sé qué pasó contigo. Pero en fin y con el otro, ¿no? Que se raja las vestiduras, hablar mal de alguien, que hipocresía, ¿no? Y después que has hablado y has despotricado de todos los integrantes de los programas de TV Azteca, te vas a ir a meter bien fresca en huesos y conchuda, el poder de dinero compra dignidades, obviamente. No solamente la culpa la tienen ellos, sino los ejecutivos, ¿no? Porque después de que han dicho de cosas de Pati Chapoy, después de que han dicho de Pedro Sola, de Lala Z, de los mismos ejecutivos, incluido Bisonio, encima los contratan para estar dentro de la señal de TV Azteca. Pero si comenzamos a analizar, podría ser también algo inteligente, porque los podrían quemar a ellos, ¿no? Y de esa manera terminar de vetarlos, ¿por qué? ¿De dónde están parados? ¿Por qué no decirlo, no? ¿Quién sabe? Nadie sabe las estrategias de nadie, ¿no? A veces dices, únete a tu enemigo y triunfarás. ¿Cómo será? ¿Tú qué crees? Que estás allí mirándome en este momento. La unión de estos dos es una mentada de madre, desde mi punto de vista. Y la poca vergüenza que se ve de ambas partes, no solamente de uno, sino de ambas partes. Y no tienen prácticamente dignidad. El dinero ha comprado la dignidad de ambas partes y no les importa absolutamente nada. Ya con lo de los premios de la radio ya era suficiente. Con esto ya es el escándalo, ¿no? Como quien dice, ¿no? ¿Cuáles serán las estrategias? No lo sé. ¿Cuál será el motivo? No lo sé. Pero puedes especular desde aquí muchísimos motivos que podrían tener sentido. Pero en fin, ellos están felices como una lombriz sin tener ningún tipo de dignidad. Y comenzar a jactarse que son triunfadores dentro de su programa. Porque es lo único que les queda decir. No tienen que decir otra cosa. Sin duda, esto es una negociación de Pepe Garza. Que les vendió el programa de Chismestrolay. Digo yo, desde acá mi opinión, ¿eh? Pero no solamente le vendió el programa de Chismestrolay, sino también le vendió... A su mujer, a TV Azteca. Es mi opinión personal con respecto al tema. No existe la dignidad. O de repente, ¿quién sabe, no? Tienen un poco, pero no se nota. Ellos vendieron su dignidad y su libertad de opinión por unos pesos ante TV Azteca. Y no que se jactaban que nadie los podía callar o que nadie los callaría. Bueno, aparentemente parece que están totalmente equivocados. ¿Ustedes creen que TV Azteca no les va a dar a ellos las pautas de cómo se deben de regir? Con respecto a lo que tienen que decir dentro de su programa. Sabemos perfectamente que su programa va a seguir siendo transmitido de donde están. Porque creo que ya tampoco no tienen este... Ya se les rompió el contrato con Estrella TV, ¿no? Creo que van a transmitir a TV Azteca. Y obviamente se van a hacer más conocidos en México. Eso hay que decirlo. Y a nosotros que estamos de este lado de acá de la tribuna nos conviene porque siempre los criticamos. Ay, qué pena a los que no los critican. Aquellos que son amigos que no los critican, qué pena. Pero para nosotros de este lado de acá, sí, obviamente nos conviene que ellos vayan ahí, que se abran un poco más y se hagan un poco más conocidos, ¿no? Pero yo creo que TV Azteca le va a comenzar a dar pautas y le va a decir qué deben de decir y qué no deben de decir. Y obviamente también le va a decir que no deben de tocar a sus estrellas ni a los ejecutivos del canal. No tocarán tampoco a los actores y ya los veremos a los dos de Fran Neleros cuando le quieran dar un premio a Bisoño. Y el otro diga, bueno, Bisoño fue premiado como uno de los mejores, sobre más talentosos de la historia. Y la otra diciendo, sí, porque Pati Chapoy es una excelente, excelente periodista con una trayectoria impecable. impecable y todo lo demás y se van a tener que tragar indirectamente sus propias palabras que en algún momento han vertido dentro del programa. O me estoy equivocando. Pregunto, ¿no? Porque los que le van a pagar también van a ser TV Azteca, le va a pagar a ellos. Y uno tiene que hacer caso a lo que el jefe dice. Entonces yo creo que uno de los requisitos es que ellos le harán pauta de lo que tienen que decir de las estrellas del bendito canal de TV Azteca. Las cosas que se dijeron dentro de las instalaciones del programa Chismestrolay ya no se escucharán más. Jamás se escucharán. Tendrán que comerse su, a ver, lunes, márquez, miércoles, jueves y viernes. Se la van a, van a tener que tragarse su miércoles. ¿No? Porque el miércoles es donde uno come más. Ustedes me entienden, ¿no? Ustedes me entienden. Y se la van a tener que tragar enterita, enterita, enterita. Oh, y eso se pone bueno. El mitute se comienza a poner bueno. Por otro lado, si comenzamos a analizar un poco las cosas, debe haber alguien que debe estar ardida toda la historia. Y yo me pregunto, ¿pero quién puede estar ardida? A ver, piensen ustedes, pongan abajo el nombre. Quien debe estar ardida y que no cabe en su pellejo debe ser la Corje Calacajal. La misma que viste y calza. ¿Y por qué? Porque todo es amor al chancho y no al chicharrón y la hipocresía entre ellos es muy grande, ¿no? Le debe estar bailando, le debe estar bailando el ojo. O le debe estar bailando el ojalillo, ¿no? Hay que decirlo así. Ay, mamita, si te baila el ojalillo, acá tengo remedio para ti. Y obviamente, el seriano va a estar con su micrófono. Ay, te veas teca, te veas teca. Porque sabemos que él tiene una fama en las Islas del Encanto, o sea, Puerto Rico, un poco dudosa. Entonces, ya bueno, ¿qué vamos a decir al respecto? Ahora. La pactada debe estar histérica, digo yo, ¿no? Estará diciendo... Estará diciendo... Ay, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y obviamente, yo entiendo, ¿por qué no le han llamado a la pactada a toda la historia? Debieron haberla llamado a él, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿por qué? Porque supuestamente, dentro del rating que yo he visto, he estado realizando, a veces la pactada tiene más rating que ellos. Y no solamente eso, sino que... Más rating que el programa Chismetro Live. Y no solamente eso, sino que la pactada ya está en México. No tiene que hacer absolutamente nada. Ahora, se supone que ellos van a transmitir desde su programa en Estados Unidos hacia México. ¿Y por qué no lo llevaron? ¿No se supone que son estrellas? No se supone que deben mandarle un carro blindado, una limusina, para que los lleven de un lado para otro, al estilo de Laura Bozzo. Darle una casa en Acapulco, en Isla Mujeres, en, no sé, en alguna parte de Ciudad de México. Espectacular, ¿no? En las pirámides de... Azteca también hay una casa. Porque como ellos se juran y se computan estrellas, entonces yo digo, pues tienen que darle absolutamente todo, ¿no? Como realmente debe de ser, o me estoy equivocando dentro de toda la historia que voy narrando. Ahora, ¿por qué nadie lo ha considerado a la cara cajal para estar en la televisión? ¿Por qué será? A ver, vamos a ver. Ah, ya sé, ya, ya sé. Es que tú no tienes un marido, pues como la Pepe Garza. Entonces, definitivamente, si tuvieras un marido hace rato te hubieran colocado. Pero a ti, como te encanta pagarles a los flexeres, ¿no? Entonces me imagino que por ese motivo no estás en televisión, papita. Aparte, hay que decir que es una persona súper impresentable. Todo así, todo flaco, raquítico, esquelético, sin todo lo demás. Entonces, definitivamente, y habla como... Y habla como... Y tiene voz de corneta. Fierro, canta, fierro, mi hijo teña. Fierro, canta, mi hijo teña. Y habla con la nariz. Entonces es impresentable. Yo me imagino que por ese motivo no estás en televisión. Pero quién sabe, digo yo, te den una oportunidad. Ten fe, querida, ten fe. Ten una oportunidad en la televisión. Alguien se anime y te quiera dar, te quiera dar, pues, ¿no? Un segmento dentro de... Mientras a la patada le cierran los canales, supuestamente, porque yo no creo nada. Los censuran a otros. Le abren la puerta de la televisión. Y les dicen, vengan a trabajar con nosotros. Y al otro, al Felipe, y todos están ahí sentados ahí. No, no hay que perder. Qué cosas de la vida, ¿no? Qué cosas del mitute, ¿no? Pero así es la vida. ¿Qué vamos a hacer a todo esto? Vamos a ver esta parte. Mientras que la patada, o sea, la Jorge Calacajal, el Filip, el Pitufo Tontín, la Angélica Palacio, la Suavecita y el Arguandero Chaggy de Scooby-Doo, están... Que se quedan como perritos en la carnicería, mirando como otros se comen el bistec y le tiran los huesos. Están como perritos en la carnicería, moviendo la cola ahí para que le den el hueso. Y el serián y le tiran el hueso a la Caracajal. Y la Caracajal se va con el hueso. Y tienen que mirar desde allí, obviamente con toda la hipocracia del mundo, porque a mí me han dicho, ¿no? ¡Ay, este Rodolfo del Prado es un envidioso! ¿Y cómo voy a ser envidioso yo si yo soy el hijo del rey, el dueño de todo lo que existe en la faz de la Tierra y también del universo? ¿Eso es imposible? ¡Claro que es imposible! Todos esos que hablan de incoherencia en media, ¿no? Es imposible, el hijo de Dios no puede ser envidioso. ¡Claro que no soy crítico nada más del mundo del espectáculo y de la farándula! Los envidiosos ahora son otros, porque no los han llamado a la TV y tienen que seguir diciendo ¡Ervanas! Ahí con sus sectas satánicas de reptilianos y no sé tanta cosa más, ¿no? Tratando de ser escuchados para volverse famosos. ¡Ay, qué penita! ¿Pero es la gran realidad? ¿Por qué vamos a decir una cosa que no es cierta? Cuando sabemos claramente dentro de este programa que sí, ahí está, palpable y sonante. Algunos llegan y otros se quedan en el camino. Y tienen 30 años de trayectoria o 40. ¿Qué pasó? Mientras yo tengo de trayectoria un año dentro de este canal, otros tienen 30, 40 años por las puras. No llegaron ni a la esquina ni siquiera. Pasó el tren de frente. Ni siquiera paró por misericordia para mirarlos. Tal cual. ¿Qué les parece, público amado? Para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado. Que viene a su plataforma a narrar una historia siendo el hijo del rey. Con corona dorada de piedras preciosas, venimos a contarle al público la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Tal cual. Y ya veremos qué cosa es lo que sucede y lo que acontece y lo que pasa. Mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo, obviamente, de un rey. O mejor dicho, el hijo del rey. Coleboren con mi causa para ayudar a los niños pobres que no tienen un regalo. Estoy totalmente seguro que mis seguidoras no me van a decepcionar. Y el día de mañana mostraré algunas imágenes de aquellos niños que han sido seleccionados para participar en esa pequeña fiesta que queremos hacerle a ellos por la Navidad. Haciéndoles llegar de parte de todos ustedes un obsequio. Que se lo darán con mucho cariño porque realmente sí lo necesitan por ser muy pobres. Gracias, público. Ustedes sacarán sus propias conclusiones con respecto al tema del programa Chismestrolay. Pero creo y considero no equivocarme. Le mando un beso. Los quiero. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao.